Ya estamos de regreso, aquí vamos a hablar ahorita del dinero rosa y marketing gay, que siento que es el tema en el que más te vas a desenvolver, amigo, por tu profesión. Sí, pues mira, todo se resume, digo, y no siento, bueno, no sé si es discriminación al fin y al cabo, pero yo creo que todo se resume a que ser gay no es para gente pobre, tristemente. Tristemente ser gay no es para gente pobre. Pero hay mañas que pueden agarrar, ¿eh? O vivir, vivir en el mundo gay no es para gente pobre. Y te hablo desde la cuestión de los conciertos. Una persona me decía, no, claro que no, no es cierto, claro que sí. Los conciertos de por sí son caros, pero ¿tú por qué crees que todavía siguen activos personajes como Madonna? Ay, porque Madonna no muere nunca. O sea, como Selena, como Ariana Grande, y siguen y siguen saliendo personajes que encumbran. Yo creo que todo tiene que ver con una feminidad exacerbada que generan estas mujeres, ¿no? O sea, Madonna es una feminidad exacerbada que a los gays nos hace admirarla. Jenny Rivera era una feminidad exacerbada que te hacía admirarla. Gloria Trevi es una feminidad exacerbada que te hace admirarla. Entonces, ¿por qué? Ahora digo, ahorita que traen este concepto, Gloria y Alejandra juntas, pues si te sacaban mil ochocientos en una presentación, ahora te van a sacar dos mil novecientos en una presentación. Y lo pagamos. Y lo pagamos. Pero ellas saben quiénes son los gays que las van a ir a ver. De unos veinticinco, ¿qué te gusta? Veinticinco, que son nuestros vuelos, como hasta treintas, cuarentas, cincuenta para arriba. Chavitos de dieciocho, diecinueve años muy difícilmente las van a ir a ver primero. Ya no las conocen. Porque las de su generación. Y después porque no tienen el recurso, ¿no? Exacto. Entonces, cada vez más se está inundando la mercadotecnia, la publicidad, los medios de cosas que solamente puede pagar un público gay. Digo, no todo. No, incluso también la política. Que apoyan por debajo del agua a los gays. Claro. Para ganar votos. Ahorita estábamos hablando del tema de las cremas, por ejemplo. No es lo mismo una crema para mujer, no sé, no puedes decir marcas, pero una crema de, por muy cara, no sé, ochenta pesos para la cara de mujer, que ves una cremita de hombre de este tamaño y te cuesta trescientos, cuatrocientos pesos, que igual un heterosexual la ve y dice, ¿para qué me la compro? Pero nosotros la vemos, sabemos que nos va a ser que para las bolsitas de aquí, que para las patas de gallo, que cuando nos reímos, estamos un poquito más conscientes o más apegados a ese lado como vanidoso femenino. Sí. Y yo creo que no es tanto como por el lado femenino, porque al final y al final es lo que yo he dicho. Me gustan los hombres, me voy a fijar en un hombre. Si me fuera a fijar en alguien muy femenino, pues entonces me fijaría en una mujer. Pero sí, claro, que le echamos ganitas a esta cuestión. Y aparte porque queramos o no, digo, hay una cuestión a lo mejor sociológica y que no me voy a meter mucho porque no la domino. Pero sí es una cuestión sociológica que si tú haces un estudio, tú sabes que las más altas jerarquías en muchas dependencias, en muchas empresas, vaya tan solo en las marcas de moda. Dime, ¿quién maneja Chanel? Un homosexual. ¿Quién es el director creativo de, no sé, llámale a lo mejor una industria de televisión, una industria de productos tecnológicos? Pues de todo. Yo por ejemplo, los homosexuales están llenando las altas gerencias de muchas, de todas las marcas más importantes del mundo, ¿no? Me ha pasado a mí, incluso en restaurantes, una de las preguntas que me hace mucho es preferencia sexual. Al principio me quedas así con que, ¿para qué me lo preguntan? Y a otras digo, ah, no, soy gay. Ah, qué bueno, porque los gays como que nos tienen ese estereotipo, son más limpios, más organizados, más mandones, más estrictos, como más, como esa combinación entre el carácter fuerte que puede tener una mujer con la fuerza y como la presencia de un hombre. Un hombre. Entonces, digo, ahorita aquí ya lo entiendo, digo, no, no es discriminación, nada. Y está padre porque saben que tenemos como más, estamos un poquito más conscientes de las mujeres o de las necesidades de ellas al mismo tiempo sin descuidar el lado de los hombres en todas las áreas. Vete, por ejemplo, te decías de que es muy caro ser gay. Sí, te puedes decir, en lugar de comprarte tú una loción de, no sé, unos zapatos, pregúntale a un gay, ¿qué zapatos usas? Te puedes decir, ah, no es de tal marca, pregúntale a un hetero y el 80% te dice, ah, zapatos negros o no diferencian de más de 10, 20 colores. Sí, 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 o sea, el, el, por ejemplo, hablando de outfits, un gay, claro que nunca, o sea, puede que sí, puede que sí, digo, estamos aquí en León, Guanajuato y sabemos que hay una zona piel, pero puede que sí un gay vaya a comprar ahí su, su calzado, pero hay una mayoría de la comunidad gay que tiene la solvencia para decir voy a Plaza Mayor y me compro ahí en cualquier tienda de línea americana, europea, este, shalala, este, un par de zapatos. ¿Por qué? Porque quiero, porque puedo y entonces es ahí cuando muchas marcas, yo no creo que lo hagan del todo convencidas, ¿eh? Yo creo que sí hay un doble discurso en esta cuestión de me subo a ser gay friendly porque es lo que está dejando, ¿no? O sea, ya hay marcas como por ejemplo Starbucks sí destina cierta parte de sus ganancias para apoyar causas, pero también hay otros que ya de cualquier cosita están sacando y más, por ejemplo, ahorita en este mes que es junio y que es como el, el, el gay pride y todo esto, le sacan y le sacan y le sacan cosas para, para los homosexuales. Y después que seguimos cayendo. Ahí tienes la reacción de ahorita de la banderita gay en Facebook, ¿no? El menjota como le decimos muchos. Desde ahí, eso es algo que, que Facebook tú crees que tiene, uh, súper ideales en pro de la comunidad, claro que no, pero saben que haciendo eso van a generar un público y una riqueza pues tremenda de tráfico en su red. No hay más, nosotros como gays digo yo a mis 26 años te puedo decir que el 70% de mis amigos ya tienen hijos, ya están casados, yo igual no estoy casado, se diría ahí estoy juntado ahí con mi, con mi marido, pero no tenemos hijos, entonces no estamos gastando como en colegiaturas o alimentar una boca más, los dos somos hombres y trabajamos, entonces él tiene su inojo, yo tengo el mío, compartimos gastos, no es ni que él me mantenga ni yo a él. Entonces sí, digamos, el excedente que me queda, digo, pues ¿en qué me lo gasto? Pues puedo irme a tatuar, me puedo ir a, no sé, a comprar una playera padre, al cine. Simplemente los viajes, o sea, ahorita el boom del turismo, o sea, el turismo gay ahorita en los destinos está dejando muchísimo dinero en el rama económica. ¿Por qué? Porque un, o sea, es muy difícil que a lo mejor ahorita, por ejemplo, tus papás digan, el día de mañana nos vamos a ir, este, a la Ribera Maya, pero tienen que contemplar que, que tienen que llevar a lo mejor a sus hijos, que los nietos, o sea, son como más gastitos que decir, tú y yo nos vamos, pero tú tienes tu sueldo y yo tengo el mío. Y nos vamos a la Ribera Maya. No hay más, digo, agradecer ahorita a, hay una regidora que tenemos aquí en Guanajuato, comercial rápido. Y no nos está pagando para que no empiecen con tonterías. Rubí, esa mujer yo la conocí hace poco, una chulada de persona, la verdad, y ella está enfocándose mucho en apoyar a las mujeres, y obviamente, pues a los gays. Y quiere hacer a Guanajuato y así como, como un destino gay turístico, que a pesar que tenemos lugares gays, el Callejón del Beso, un lugar hermoso en el que todos hemos ido, dime, tú con tus parejas, ¿te has tomado una foto ahí? No. Porque es como una tradición que tenemos aquí en Guanajuato, va, si no te besas con tu pareja, tantos años de mala suerte, ¿sabes? Ella quiere como ayudarnos a romper esos tabús que tenemos en la misma ciudad para jalar a todas esas personas que digan, sabes que no hay problema que hagas el beso, nadie te va a juzgar, pero tenemos que empezar por nosotros mismos. Y créeme que el papel de Rubí está como ahorita, digo, es muy digno de aplaudirse porque volvemos a lo mismo a lo que decíamos como del estereotipo, ¿no? O sea, que el gay es un weón, que el gay, no, claro que no. O sea, al día de hoy el gay tiene lugares importantes en la política, tiene lugares importantes en la ciencia, tiene lugares importantes en la tecnología, tiene lugares importantes en la industria del espectáculo, que a lo mejor muchos dirán, ay, pues es bien fácil, pero igual, o sea, también es muy padre que se suban a causas o que dices, tienes todos estos aliados que son para levantar y para empezar a mover un poco lo que es la comunidad. Claro, ejemplo, Gloria Trevi, después de los escándalos que tuvo y demás, la comunidad la levantó y bueno, yo creo que antes de los problemas que tuvo, jamás pudo estar al nivel que está ahorita. Yo crecí con la Trevi, una mamá normal te ponía canciones de cepillín, cri cri, mamá me ponía la Trevi, entonces creo que ahí está. No, y todas estas artistas le deben mucho a la comunidad gay, o sea, muchos líderes y, o sea, digo, te estoy hablando desde que, o sea, Gloria, claro que se debe mucho a la comunidad gay, Jenny Rivera, a pesar de que tú dijeras, ay, es banda y todo, pero claro que tenía un público gay muy nutrido, igual, por ejemplo, Marta de Baile, también, o sea, el ocho, noventa. ¿Qué tal hombre que digas, no manches, este y se nota que es gay y me gusta, o sea, más atractivo, algo así? Un artista. ¿Alguien conocido? Nacional o internacional. Como quieras. No, pues así el top y nada más mío de todo, Saque Fron, totalmente, o sea, Saque Fron. Un guarillo insípido mamado nada más. No, 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 no es, no, es, es. Ah, mira, estate, creo que escuché un comentario parecido a lo que yo pienso. Es una belleza total. Ay, guapo, ven. No, pero el guapo, no, el guapo es, no, es ser objetivo, el guapo, el guapo me va a decir que no. No, a ver, opina, es, eso no es Saque Fron, el, 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 como el, el super top de todos, pero aguanta, este, digo, para que lo vayas pensando cómo me vas a despotricar en contra de mi amor, Saque Fron. Y ahorita regresamos, no se lo pierdan, que se va a poner bueno y bueno, ya, ya, ya verán, ya verán. Listo, pues ahora sí que todo está servido. Encharla de plata para que una de dos, o de aquí salga algo bien padre y bien bonito y que digamos, sí, ya, de aquí al altar, o que digamos, definitivamente, ¿sabes qué? Tú para tu casa, yo para mi casa, este, primero la cuestión, bueno, de, de que sí, o sea, claro que sí, Saque Fron a mí se me hace el top de los top, que no cumple con mis cánones de, de hombre como ideal para mí, este, que no están para saberlo, pero muchos de ustedes a lo mejor ya saben cuáles son mis cánones. Sí, pero Saque Fron es Saque Fron, ¿cómo lo vas a negar? Pues yo siento que esto depende de, de la, tu afición a qué se enfoca, ¿sabes? Porque, pues tu afición puede enfocarse solamente a su físico y ya, pero si tú vienes como de la historia de, es que yo crecí con él en High School Musical y cantaba bien bonito y su cabello hacía así con el aire. Sí, entonces, y su actuación era muy buena, pero no, o sea, ahorita solamente es un símbolo sexual y ya. No, mira, o sea, sí. O tú dime, tiene una trayectoria así cinematográfica buenísima. Sí, sí. Ay, claro que no. Sí, sí, sí. Que sean buenas películas, buenas historias. Sí, son buenas películas. ¿Buenos vecinos dos? No, 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 no. Ay, no, o sea, no. Eso yo creo que es lo que hace muy rico a un artista. O sea, y qué padre que con Zac Efron se puedan conjugar esas dos partes, porque desde luego que hay artistas como, ¿quién te puedo decir? Que a lo mejor sí nada más es puro cuerpo, no se me ocurre ahorita a nadie, pero yo sí, ciertamente. Pues como un 50% o más. Yo conocí, no, 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 o sea, hay muchas buenas caras con buenas trayectorias, pero Zac Efron sí, ciertamente, sí yo lo conocí ahí en High School Musical. Claro que me gustaba cómo bailaba, claro que me gustaba su cabello, pero vocalmente y actoralmente nos dio mucho en High School Musical. Pero tú ves películas como más allá del cielo, ves películas como The Paperboy, ves película, o sea, Paperboy es, o sea, de verdad, cuando te encuentra también es muy buena. Este, que de verdad, actualmente ya te está dando algo, pero más allá de eso, este, a ti te puede molestar que hay, o sea, bueno, que en este caso yo tenga o sienta algo así como súper intenso por alguien. No, para nada, yo siento que... Ay, no, para nada, ¿eh? Para nadísima, te lo juro que no, sí es, sí es una admiración o te, te prende Zac Efron, a mí no me, no me causa absolutamente nada. Ajá. Me, a mí me enciende que, que eso lo sientas por alguien que existe en tu vida, en tu día a día, y entonces es un peligro para nuestra relación. No, pero, ni modo que, o sea, que Efron vaya a venir a tu trabajo y te diga, ay, hola Esteban, ¿quieres ir a tomarte un café a Starbucks? Pues no. No, 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 pero a ver, pero si yo estoy contigo, o sea, es un poquito de lo que ya había hablado con Jacielo, o sea, la cuestión de los celos. Si yo estoy contigo, si yo estoy llevando una relación contigo, si yo estoy llevando un compromiso contigo, ¿por qué te es problema que pueda ver a alguien con ciertas características cerca de mi entorno? Si yo no estoy provocando, generando nada. Claro que sí, yo digo que los celos se deben fundamentar en, en, en hechos, o sea, tú no celas a, a una persona si, si, si tú nunca la ves, o si, si esa persona no te provoca nada en tu persona o en tu, en tu ser. O sea, sentir algo por una persona es sentir, ya sea atracción física, ya sea atracción sexual, ya sea que te guste como piensa o, o que te guste su, su culote. O sea, realmente no debe haber ninguna, o sea, puede haber muchas variantes de esa atracción, pero la atracción te va a traer a algo que si tienes una relación con una persona, de cualquier forma que la veas está mal. O sea, ¿pero no crees que con los celos pierdes más que ganar? No. Bueno, yo considero que sí se pierde, o sea, si tú eres el celoso, tú sí pierdes más de lo que estás ganando. No, porque, bueno, cuando, es que a mí me ha tocado de verdad, celos sin fundamentos, celos, celos porque, porque, por ejemplo, yo en mi momento estuve súper, 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 súper gordito. Entonces, yo, en ese transcurso de que yo tuve a mi pareja en ese entonces, fue esa transición, él notaba que me volteaban a ver más chavos que cuando yo estaba gordito, pero yo no me daba cuenta porque, pues, yo me sentía igual. Yo era gordito siempre, o sea, yo siento que todavía soy un gordito, la verdad, y, o sea, y él era así como que sus celos eran sin sentido porque, os vaya, yo no me daba cuenta que, que era por ahí sus celos, ¿sabes? Entonces, pero cuando yo estoy viendo que él está viendo a otra persona o que la persona lo está viendo a él y él le corresponde la mirada, entonces, ahí sí hay una razón para yo sentir celos, pero obviamente no te voy a hacer una escena ahí, deja de verlo porque lo estás viendo. No, 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 jamás en la vida, no. Los celos son un trapito que se lava en casa, nunca de dar así espectáculos en la calle, jamás, porque eso, lejos de ser unos celos sin fundamentos, son unos celos como, como destructivos. Unos celos, unos celos de ese tipo si, si dañan una relación. Si tienes unos celos normales que, 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 porque unos celos no puedes sentir celos bonitos, jamás en la vida van a ser los celos bonitos. Puede ser, yo te puedo decir que yo sí he sentido celos, pero hasta cierto punto digo, bueno, ¿qué gano, qué gano yo expresando mis celos? O sea, yo no voy a ganar nada, si a mí no se me está faltando, yo no tengo para qué explotar mi celos. Si en el momento no expresas tus celos, la persona va a pensar que, que está bien lo que está haciendo y no lo va a dejar de hacer, ¿sabes? Si a mí me molesta que tú veas a una persona y yo nunca te digo, oye Esteban, a mí me está molestando que estés viendo a este chavo, que le estés viendo el culo, o sea, en mi cara. A mí ni siquiera, es una parte que me da X en la vida de los, de los hombres a mí me da X. Bueno, pues porque ha tenido puros exnovios sin trasero, pero bueno, este. No, sí me han tocado bien, sí me han tocado bien. Y en ser ruido. Sí. Bueno. Pero no porque los busqué así, o sea, así han llegado y ya. ¿Así te han tocado? Ajá. Eso es bueno. No, es que la verdad yo sí he tenido de todo. Este, pero vaya, yo, yo, yo como, como gordito nunca me he fijado así como en el físico de la gente, o sea, siempre el que me aprecia por lo que soy, porque vaya, no soy una persona así súper fácil de llevar, o sea, pero si te adaptas a mi ritmo de vida, podemos seguir juntos hasta donde aguantemos, o sea. Si no tenemos esa cosa de, o sea, para terminar con esto de los celos, o sea, los celos con fundamentos son buenos, pero nunca vas a sentir bonito sentir celos por alguien jamás en la vida. O sea, o sea, si tú puedes evitar que tu pareja sienta celos por ti, o sea, sí siente bonito que tu pareja sienta que te pierde. Que te cuide, que te valore. Pues sí, porque yo voy a cuidarte porque siento que te voy a perder. No, no, no. Porque ese es el sentimiento que te hace cerrar a una persona. Tú me tienes que cuidar y valorar. ¿Me sientas o no me sientas en peligro? Es que ahí, ahí está otra cosa que discrepamos. No, no, no. Tú no me dejas hablar nunca. Uno debe valorar y cuidar antes y después del peligro, porque si empiezas a valorar ya hasta que te sientes en peligro, pues no. No, es que claro que sí, o sea, tú celas a la persona cuando sientes el peligro de, ay, güey, no lo tengo tan seguro como yo pensaba. Espérame, otra persona levanta sus miradas y a lo mejor yo no estoy haciendo algo bien o no sé, o sea, los celos se pueden, tu mente puede fabricar una telenovela así en 10 segundos que duró así el filtreo, porque es un filtreo. Pero tú no sientes celos de que él pase y le vea el culo y el otro chavo le haga así, pero si tú pasas el culo y luego se ven y el otro chavo camina 5 metros y vuelve a voltear y tú lo vuelves a ver, entonces no mames. Ese es un filtreo entre dos personas y vaya, si yo no lo veo, corazón que no ve, corazón que no siente, pero si lo haces en mi cara, entonces estás faltando el respeto a mi persona, porque no me estás dando el lugar. Que me toca como tu pareja. Pero entonces, a ver, entonces la cuestión con los cuernos, mientras tú no te enteres. Ah, pero ese es otro asunto diferente, y si hicimos solamente un filtreo, o sea, unos cuernos, ya no manches, unos cuernos ya van más allá. Pero si tú no te enteras. Pues no te digo que esté bien, pero pues si tú estás haciendo eso atentando a tu relación con unos cuernos, pues obviamente, es que como te lo explico, no tiene absolutamente nada que ver. No sé tu ejemplo, no, 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 no conecto. Yo considero que sí tiene todo que ver. No, no, no. Porque si no te molesta que yo haga un juego con alguien mientras tú no estás, pues porque te va a hacer problema si yo estoy con alguien mientras tú no te des cuenta, tú no te enteres. Pues para mí no sería problema hasta que me entere, caemos a lo mismo. O sea, si tú ves a alguien y yo no me fijo, órale, pero si lo haces en mi cara, no, sí está mal. Pero hay formas de hacer las cosas, o sea, pero poner los cuernos no los deben poner de ninguna forma, chavos. O sea, los cuernos es ya salirte de, vaya, es tanta la diversidad de personas que puedes conocer, que puedes encontrar a alguien que le lata, que tú te eches un palito de vez en cuando y no tenga ningún problema. Te lo juro que, que la hay, te lo juro que sí, o sea, batallas para encontrar a la gente que cumpla con tus estereotipos, pero los hay, no con todos, pero si para ti es muy importante la parte sexual y a lo mejor te aburres muy fácil de comerte el mismo plátano todos los días. Pues no, o sea, no, pero vayas. Y también cuando no hay comida, ¿no? Bueno, eso sí, eso sí te, te, te hace que caigas a una infidelidad, que no te den de cenar bien, obviamente. Tú cuando, cuando conoces a alguien puedes decirle, oye, para mí es súper importante que echemos unos dos, tres palos a la semana y él te diga, no más esos, no mames. O sea, no, pero también va a haber gente que te diga, no mames, o sea, para mí no es súper importante tener tanto sexo, para mí es más importante que, que tengamos ratos de ver series juntos, abrazados, o de ir a cosas culturales, o de sacar a nuestro perrito a, a dar la vuelta al parque, ¿sabes? Las cosas más sencillas, pero obviamente sí, sí hay que dejar bien claras todas esas cosas desde un principio, o sea, ¿sabes qué? A mí me gusta coger y me gusta bien. Y sí, y sí, y sí es un motivo para una infidelidad, porque a veces te aferras tanto a, a la persona, a lo bonito que es la persona, aunque no te cumpla con eso, tú dices, bueno, pero si él no se da cuenta que, que pues es hambre que me quedo, se me quita por otro lado, pues, para mí está bien, pero si tú te enteras, no, pues, te va a parecer que yo haga eso, ¿verdad que no? ¿no? Pero también es consecuencia de que a lo mejor yo no te estoy atendiendo bien. Exactamente, pero pues para eso buscas a una persona que tenga la misma forma de pensar que tú, en cuanto a, a la comunicación. Yo sí, Esteban lo sabe, pobrecito, pero lo que no me gusta se lo digo en su cara así, y no se lo digo, o sea, se lo guacareo, literal. Lo que no me gusta, y él lo sabe, y es que me dice, es que no seas así, le digo, es que a lo mejor si yo te lo disfrazo, no me vas a entender lo que yo te quiero decir, y solamente así yo voy a llegar directamente al punto que quiero tocar sin tantas vueltas, y para mí es más fácil. Sí. Y vaya, o sea, claro que tenemos poquito juntos, pero, pero estamos juntos, a pesar de todo eso, o sea, he cambiado varias cosas de mí, él ha cambiado varias cosas también de en él, y, y, y si yo no cambio eso, y él me, me va a dejar, y si yo no, él no lo cambia, yo también lo voy a dejar. Pues sí, te dejaría. Yo sé que tú sí, pero yo no. Ah, yo sí, es que, yo no. Ya no tengo edad como para estar perdiendo el tiempo con alguien con quien a lo mejor no quiero estar, o sea, yo le digo, ¿sabes qué, Esteban? A mí me gusta esto y esto y esto, pero esto no me gusta, y si eso no me gusta, no quiero estar contigo, y ya, el que sigue. Así que, pero, él me ha demostrado que sí quiere estar conmigo y ha hecho lo que, lo que él ha querido para que funcione, al igual que yo también he dado mi brazo a toser en varias cosas, que si no quisiera yo ya no lo haría, vaya. Ya, pero pues de esto se tratan las relaciones, ¿no? De completar la persona. Sí, yo creo que, que, que estás dando en un clavo, digo, sí se trata de eso, las relaciones, sí se trata de aprender a convivir, sí se trata de aprender a tolerar. Aprender a convivir, más que nada, vaya. Ahí se trata, sobre todo, y yo se lo he dicho a él infinidad de veces, y de verdad, tomen, tomen esto, que les voy a decir, digo, para empezar, primero, chútense cualquier libro de Walter Rizzo, de verdad, es buenísimo, pero. A mí no me gusta leer. Esta parte, esta parte, en la que sí de verdad aprendan a no generar una dependencia, cero dependencia, y aprender a que yo estoy contigo porque te preferí, porque tenía todos estos menús, y yo quise escogerte a ti, no es porque yo te necesite, no es porque yo necesito un satélite, o Dios me mande incompleto, o me quedé incompleto y necesito a alguien que me complete, no. Yo soy un total, yo soy un cien por ciento, que busco con quién compartir esa libertad, con quién compartir mi cien por ciento, pero otro cien por ciento, no voy a buscar a alguien que esté a sus setenta para yo venir a completarlo. Entonces, sí creo que eso es bien, bien, bien importante que se entienda en una relación, que no hay dependencia. Yo digo que no, o sea, yo no salgo a buscar a mi príncipe azul que cumpla con todos los requerimientos, porque yo y Esteban somos personas así, súper, súper diferentes, o sea, o sea, Esteban no sale del depa sin que se haga todo su proceso, el cabello, la cara, todo así, los zapatos, impecable, preenchadito, todo así, o sea, o sea, todas dos horas antes, y o sea, yo me levanto cinco minutos, me agarro el cabello y vámonos, y acá se me lavo los dientes y la cara y ya, o sea, y él es totalmente, muchas cosas lo contrario a mí, o sea, yo, yo no me considero ateo, ni me considero, este, religioso, sí creyente, pero no a tal magnitud como él, chocamos en muchas cosas de religión, chocamos en cosas de, de, de ponernos de acuerdo en muchas cosas, pero realmente es porque sí es como completarte, o sea, tú eres las cosas que a lo mejor yo siento que me faltan y que las voy a, las voy a adoptar de ti porque, porque estoy uniendo mi vida contigo y es como una retroalimentación, ¿sabes? Porque a ti te falta despeinarte poquito, te hace falta dejarte tu barba crecer un poquito más, no sé, varias cosas que a mí me gustaría y que yo sé que las vas a hacer por darme gusto, porque al igual que yo hago otras por darte gusto a ti, o sea, es, es completarse, claro que sí, no es como que, ah, no, yo soy un cien por ciento y tú eres otro cien por ciento y, pues, si nos juntamos somos un doscientos por ciento, o sea, no, claro que no, el doscientos por ciento no existe, es un cien por ciento y cincuenta. Porque, porque, porque si, porque si de eso se tratara, yo les diría, quiero que tenga el cabello de Israel, quiero que tenga, este, empezamos con los nobles de los sexes, qué feo. Quiero que tenga, este, el cuerpo de Rafael, quiero que tenga esto de este, quiero que tenga esto de aquel, no se trata de eso, no se trata de eso. Híjole, chavo, si yo te tuviera que formar con todas las partes de mis exes parecerías Frankenstein. Y no se trata de eso, y si no, pues el que sigue. Y mejor vamos ya con el que sigue. No, bueno, miren, estoy, 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 estoy a punto de babear de lo, de la delicia que nos vamos a echar de plática con el que sigue. Vamos allá. Con el que sigue. Y este, y ahorita venimos. Pero tomen nota, chavos. Sí, tomen nota de que no son satélites de nadie. Claro que sí. Punto. Bye. Chavos. Chavos.